Ahora, me voy a enfocar a entender los patrones, un trabajo que estamos haciendo con Heidy, una organizadora, que aprobé su presentación y ya se puede poner mi charla, fue muy bueno. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo con Heidy fue analizar, bueno, por supuesto, con la doctora Enrique Martínez y el doctor Juan Soberón, analizar los patrones climáticos de ocupación de las sedes invernales, naves migratorias, con la idea de la hipótesis de la organización de sitios óptimos. Bueno, se ha estudiado mucho de la migración de naves y de otros grupos, sin embargo, básicamente es una evolución de los sistemas migratorios, cambios climáticos y ecológicos entre las estaciones, la conectividad entre los sitios y la evolución de invernada, sin embargo, un aspecto importante que ha permanecido sin análisis profundo es la dinámica y patrones de distribución al interior de las sedes invernales. En este sentido, un trabajo previo, o algunos trabajos previos, han abordado el análisis del cambio en los nichos de verano versus invierno. Sin embargo, en este caso nosotros quisimos enfocarnos exclusivamente en las áreas de invierno, independientemente si mantienen las condiciones de verano en invierno o si las cambian, independientemente de eso quisimos enfocarnos particularmente en las áreas de invierno. En las áreas generales, el patrón general, podría verse o podemos pensar que fue producto de un análisis, de factores evolutivos que han delineado estas áreas de distribución, sin embargo, nosotros pensamos que dentro de estas áreas de distribución pueden ser factores bióticos y abióticos los que permitan estar limitando los patrones al interior de estas áreas. Bueno, lo que hicimos básicamente nos fue evaluar si la secuencia de ocupación y desocupación de sitios disponibles durante el invierno está directamente relacionada con el nicho climático de las especies, partiendo de la hipótesis de que existirá una ocupación selectiva de sitios durante el invierno, de manera que los individuos ocupen y desocupen secuencialmente los sitios disponibles, de acuerdo a su preferencia, por cierto, conjunto de condiciones climáticas. Ok, lo que esperábamos entonces es que los sitios de mayor calidad sean ocupados primero por los individuos que arriban en un inicio y a medida que avanza la época invernal los sitios de mayor calidad se saturan, por lo tanto, algunos individuos que llegan posteriormente tienen que empezar a ocupar sitios de menor calidad, tanto de ida como de vuelta, los que se van desocupando serán entonces los de menor calidad y los que se mantienen ocupados sean de mejor calidad. Básicamente estaríamos entonces, a través del representante en esta curva, encontrar una distribución de la variación de los sitios ocupados de esta manera, de acuerdo a nuestra hipótesis. Bueno, utilicemos algunos criterios de selección de especies, básicamente que tuviéramos un buen conocimiento de sus puntos de coleta, que los patrones de migración estuvieran separados, claramente para no confundirlos con zonas de transición, que tuviéramos números de precisión de registros mayores a 10. Aquí es una lista de especies, simplemente quiero mostrar la diversidad de representantes que utilizamos, y aquí están unos registros por mes. Este, otra vez no me voy a detener en este detalle, simplemente el trabajo tradicional de modelos de puntos y condiciones abióticas que me dan más mapas de distribución potencial. Aquí solo vemos el ejemplo de cetofaga citrina, una especie prácticamente común. Y estos son la representación de tanto de los puntos como de los modelos de distribución potencial durante cada mes. Y luego, lo que hicimos fue extraer de la distribución potencial los valores de las temperaturas y precipitación para ver, y a través de la análisis de coeficiente de variación de cada variable por mes, ver justamente si podíamos dibujar la distribución esperada, como decía la hipótesis. Bueno, aquí también son detalles, analizamos primero si esta variación no podía deberse a que las condiciones estaban ahí, es decir, si no era por azar, si pusiéramos puntos al azar por mes, quizá podíamos recuperar esta misma distribución, pero no, no fue el caso afortunadamente. Entonces, lo que hicimos fue posteriormente, a través de modelos generalizados, analizar de qué modelo se ajustaba mejor a la curva que se dibujaba a través de los puntos. Entonces, lo interesante, cuando teníamos dos alternativas, que fuera alinear o fuera hipocuadrático, este, bueno, y después evaluamos las diferencias entre esas cosas que parecían utilizando el criterio de formación de acá, ¿no? Esos pesos solo hicimos en, lo hizo J.D. en Erick. Este, ok, lo que encontramos, voy a mostrar solamente algunos resultados, pero apreanos, así es, este, encontramos que en general las probabilidades eran relativamente bajas, ¿no? Excepto en algunos casos donde, por ejemplo, en este caso la precipitación tenía una red mayor, en lo general todas las probabilidades fueron muy bajas. Por lo tanto, teníamos mucha señal, ¿no? Mucha información. Encontramos entonces que para 11 de las 13 especies, y para al menos dos áreas climáticas, la aparición de los sitios que ocupan durante la temporada invernal, se ajustó a una hipótesis de una ocupación selectiva de áreas, ¿no? Este, en estos, como el caso de esas cinco especies, que tanto la temperatura máxima misma y precipitación, se ajustaron bastante bien. Para estas especies, dos de las tres variables se ajustaron bien. En este caso fue la precipitación la que no mostró un buen ajuste. No, perdón, fue la temperatura máxima. Y en estos casos, desgraciadamente no encontramos un ajuste para las tres especies. Entonces, digamos que 11 de 13 mostraban este patrón. Bueno, en realidad, pensamos que la baja presión climática aprecha por los modelos de nicho respecto a los modelos nulos, pues algo que nos dio mucho soporte para decir que la mayoría de las especies, entonces, responden a condiciones macroclimáticas de ocupación, es decir, que sí exigen este patrón selectivo o de secuencia de ocupación durante el invierno. Y para las dos especies donde no se obtuvo esta respuesta, curiosamente, son dos especies cuya identidad taxonómica está en mesa de discusión recientemente, incluso con otras de estudiantes colaboradores, una estudiante colaboradora, estamos, está trabajando con Carolina Pusila y Bermíbalo Ficapila, otros estudiantes de la UNAB, está trabajando en estos dos aspectos y aparentemente se trata de dos formas independientes dentro de cada una de estas, lo que probablemente esté afectando nuestros resultados. Bueno, aquí básicamente es una especie de resumen de lo que ya les acabo de decir, pero como tengo el tiempo un poquito encima, me voy a permitir seguirme. Tengo las implicaciones que puede tener el estudio y análisis del clima para entender las condiciones, la distribución con base a las condiciones óptimas climáticas y sobre todo algo que puede resultar en esta época es identificar la importancia para la conservación, sobre todo de las poblaciones invernales más importantes. Bueno, hablando también de análisis de la temporalidad y especialización, análisis estacional y temporal de la distribución, aquí también estoy colaborando con una de mis alumnas en Aguascalientes, aquí me brindí en el grupo, en lugar de pasar aves nos fuimos a los anfibios, disculpenme, no me da la atención, pero es un patrón muy interesante, en realidad lo que hicimos fue analizar la influencia ambiental en el periodo de actividad de alumnos fosoriales, utilizando como ejemplo la distribución fibrográfica en una especie de particular que se utiliza Fodiense. Bueno, bien sabemos que los anfibios son muy sensibles a cambios en las presiones de temperatura y precipitación, es un ejemplo, y sabemos además que los hábitos fosoriales, es decir, organismos que se entierran, que se entierran durante un periodo del año, esta particularidad está comúnmente representada a hablar de diversos grupos dentro de los anfibios. Bueno, hablando particularmente de cindisca Fodiense, esta es una especie que se distribuye ampliamente en la costa del Pacífico y algunas zonas montañosas al centro de México, y objetivo que teníamos que nos planteamos para determinar si existe el primero variación espacio-temporal en el periodo de actividad, analizar si la dicha variación se lleva al gradiente ambiental, discutir el papel del clima en potenciar las adaptaciones en ese tipo de organismos, partiendo de la hipótesis nuevamente de que el periodo de actividad de esta rama varía geográfica y temporalmente de acuerdo a proporciones ambientales de clima, de precipitación y temperatura, dadas por un agente latitudinal en su distribución geográfica. Bueno, otra vez no me voy a detener mucho en los métodos, simplemente quiero mencionar que lo que hicimos fue, a partir del mes donde más registros de distribución teníamos de la especie, que es donde suponemos son las condiciones óptimas, que es cuando se reproduce mayormente esta rama, hicimos, a través del volumen hecho ecológico, proyecciones a cada uno de los meses y con base en los registros mensuales de cada mes, lo que hacíamos era de alguna manera validar las proyecciones de julio en los diferentes meses. Bueno, básicamente lo que encontramos es la distribución y los puntos que utilizamos, la distribución geográfica y propuesta y los puntos que utilizamos. Lo que encontramos, utilizamos nuevamente dos algoritmos, Gart y Maxen, aquí están sus perspectivos, hay ciertos detalles que los voy a ubicar, pero probamos que también se agradecía en la distribución de julio en la geografía, los demás meses a través de lice de caja, y algunos análisis de la variación de los valores mensuales obtenidos los analizamos durante pruebas del tema muy bien. Bueno, este es uno de los resultados, Gart me sintió un montón mayor sobreprevisión y máximo mayor sobreajuste, pero ambos se desempeñaron bien en lo general. Y aquí está quizá lo principal, este es el modelo de julio, y los de cada recuadro enseguida que representa agosto, septiembre, octubre, la proyección de estas condiciones en los diferentes meses y los puntos que son independientes, los de cada recuadro son independientes, entonces, bueno, y en este caso junio debe ir para atrás, no sé si no, 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 no. Encontramos entonces que, al menos para aquellos locales de meses que teníamos suficientes registros, el INSEC que para demostró que había una buena representación de la proyección de julio en estos meses con respecto a los registros que teníamos. Aquí simplemente estamos mostrando el ajuste en términos de números de modelos que predecían bien las diferentes áreas propuestas. Básicamente aquí lo que quiero presentar es que sí hay una variación latitudinal, en este caso para el mes de julio respecto al resto de los meses, pero no hay una variación en este caso en la precipitación, es decir, que la gana sigue los mismos patrones de precipitación a lo largo de los meses. Entonces, fíjense, básicamente la idea es representar, lo voy a pasar rápidamente, cómo las condiciones en las cuales vive esta rana se van encendiendo representado a través de la precipitación y temperatura en esta gráfica, van ocupando el área y la van ocupando también latitudinal. Este es el caso de mayo, caso de junio, que ya ocupa todo su nicho, para agosto se reduce, septiembre se reduce un poquito, octubre se reduce más, y en noviembre se dice que tenemos pocos registros, nuevamente se regresa a las condiciones donde inició, y esto se nos muestra en términos de los hábitos que presentan. Entonces, básicamente la conclusión es que se ejecutan, pero dice satisfactoriamente cada proyección mensual, que corresponde a su vez con las variaciones espaciales y temporales de las variables climáticas, por lo que estamos viendo es que la actividad sigue mayormente un intervalo de precipitación a lo largo de los meses, que fue la variable que mejor se comportó. Y entonces, por lo tanto, esperamos que potencialmente a través de la precipitación y quizá menor a temperatura, podrían tener implicaciones importantes en adaptaciones de estas especies en estos hábitos fosoreales. Bueno, y finalmente, ya para irnos a un café porque ya me pasé mucho de mi tiempo, quiero terminar con este ejemplo acerca de, le puse el reto de reconstruir comunidades a partir de modelos individuales de nicho. Básicamente, lo que hicimos en este trabajo es abordar la problemática que implica el generar distribuciones de comunidades. Hay mucha discusión teórica en los artículos, incluso que me aparecen, que han aparecido recientemente, acerca de si podemos o no modelar distribuciones de comunidades. Entonces, bueno, sabemos pues, es una cierta, aunque las condiciones bióticas pueden ser muy importantes y hay algunos ejercicios que han intentado implementarlas, nosotros en este caso, en particular, quisimos enfocarnos solo partiendo de que si consideramos a las comunidades como conjunto de especies ambientalmente definidas, minimizando las interacciones bióticas y partiendo de que las especies son evolutivamente independientes a una escala macroclimática, esperamos que respondan de manera individual. Así que, lo que hicimos fue intentar modelar el bosque mesófilo a través de modelos de especies individuales, restringidas, lo posible, a ese tipo de ambientes, y analizar, intentar encontrar un número mínimo de especies a partir de las condiciones climatológicas para definir la distribución de esta comunidad, partiendo de los supuestos, que el bosque mesófilo se define principalmente por sus características climatológicas y, por otro lado, partiendo de los supuestos de que es poco significativo el papel de las interacciones bióticas. Ok, bueno, sabemos bien que el bosque mesófilo es una comunidad rica en especies de mismos, que tiene una distribución, bueno, actual mucho más restringida, pero históricamente a manera de parches. Nosotros lo que utilizamos fue estos 20 especies que incluían aves, árboles y arbustos, a partir de estas localidades que no se ven muy bien allá, ni aquí tampoco, pero bueno, básicamente esa es la distribución de los puntos que utilizamos para tener los modelos en su conjunto. Este, utilizamos nuevamente un modelo de nicho, utilizando estas coberturas y este algoritmo, y lo probamos, nuestro resultado lo probamos de dos maneras. La primera de ellas fue la distribución primaria, el de bosque mesófilo propuesto por INEGI en el 2003, este, digamos, dibujar este mapita que ven resaltados en polígonos en verde, fue, digamos, uno de nuestras pruebas, y la otra fue que seleccionamos 20 localidades conocidas de bosque mesófilo, que sabemos que están ahí porque las visitamos o porque las acercamos a la literatura, y probamos, estos son puntos rojos en ese mapa, y probamos nuestros modelos a través de ellos. Bueno, aquí solo quiero mostrar la diversidad de resultados que obtuvimos para cada especie, olviden la parte verde, solamente concentras en la parte amarilla, y van a ver que hay una variación muy grande, desde mapas que son muy restrictivos a otros muy amplios, esta es la que aquí pues las 20 especies. Bueno, este es el resultado final, digamos, la suma de esos modelos para las 20 especies, y nos dibujan este patrón, que uno puede decir, bueno, es coincidente más o menos cuando conocemos el bosque mesófilo, pero no tan coincidente si notamos sobre todo en las partes de las orillas, en los extremos, este polígono. Entonces, lo que hicimos primero fue analizar los errores de omisión y comisión que ya les he platicado de ellos, para cada especie. Entonces, tuvimos que poner que hay especies que predicen de más, aunque tienen poca omisión, especies que predicen poco, aunque tienen mucha omisión, y especies que no predicen nada bien bajo ambos aspectos. Entonces, lo que hicimos, de alguna manera, los errores de omisión y comisión los tomamos de acuerdo del área de la arcada que representa la distribución primaria del bosque mesófilo. El asunto es, entonces, ¿qué hacemos para definir este bosque mesófilo a partir de esta propuesta? Tenemos que poner límites a esa comunidad. Entonces, lo que hicimos fue el de las posibles combinaciones de cada uno de los mapas de cada especie. Y si notan, la combinación posible para, eso es el número de especies combinadas. Entonces, la combinación posible que tenemos utilizando una sola especie, pues son 20 resultados. Las combinaciones posibles utilizando las 20 especies, pues es solamente una. Sin embargo, la combinación posible entre 2 y 19 especies, se torna complejo. ¿Por qué? Porque podemos tener, utilizando 2 especies, podemos tener 190 posibles combinaciones. Utilizando 3, tenemos 1.140. Utilizando 4, tenemos 4.845 combinaciones y así. Entonces, lo que hicimos fue hacer 500 réplicas al azar de cada uno de los modelos de especies. Primero combinando 2, después 3, después 4 y así. Y dibujar nuevamente los errores de omisión y comisión, así como la predicción en términos de número de píxeles. Y nos dimos cuenta que a partir de entre 10, 12 especies, no importa cuáles sean esas especies, ya dibujábamos bastante bien y se mantenían constantes los valores de omisión y de comisión, así como los de predicción. Entonces, bueno, esta aproximación nos llevó a, nos causó una sonrisa, en términos de que aparentemente sí estábamos pudiendo recuperar a partir de 10, 12 especies, lo que entendemos el día de hoy por voz de mesófilo. Bueno, brevemente aquí solamente quiero mostrar, cuando utilizamos 2 variables de esas 20 distribuciones sumadas, la representé a través de 2 variables y lo que hice fue encimar la distribución ecológica para esas variables de los 20 puntos que había utilizado yo para esto, como segunda prueba, sacó a los 20 puntos de los que nos ofrecen dependientes. Lo interesante fue que cuando utilizamos el grupo de 10 especies, no importa cuáles, recuperamos todas las 20 localidades. Cuando utilizamos un grupo, somos más restrictivos, cuando utilizamos un grupo de 15 especies, es decir, que estamos incluyendo las especies más o menos grises, recuperamos 19 de las 20 localidades. Y ya cuando nos vimos muy, muy estrictos, utilizamos el grupo de las 20 especies, la coincidencia de 20 especies, que corresponde a las partes verdes más, más oscuras en este mapa, recuperamos, ayer noche hice la cuenta que nos está dando, creo que son 13 de las 20 localidades. Bueno, en realidad creo que con este trabajo intentamos profundizar un poquito con la teoría, a aportar información acerca de la importancia que tienen el modelo de nicho para las comunidades también. Que además, me voy a acercar a esto porque las opciones generales de mi charla son las siguientes y bien incluido esto de última parte. A pesar de las dificultades empíricas en la limitación de las áreas de distribución, esto es una necesidad fundamental para el entendimiento de los patrones espaciales de la biodiversidad. Por otro lado, el modelo de nicho es una herramienta útil en análisis de los patrones biogeográficos, como intenté demostrarlo, para evaluar y reafinar los patrones conocidos, así como para quitar nuevos patrones. El análisis de las variaciones espaciotemporales a través del modelo de nicho ecológico permite establecer patrones macroclimáticos fundamentales en el entendimiento de la distribución de las especies y sobre todo las hipótesis evolutivas que podemos generar a partir de ellas. Y por último, las aproximaciones autoecológicas permiten contribuir al entendimiento de los procesos y patrones cienecológicos, a una más frescada, minimizando así el papel de las interacciones bióticas. Bueno, damos que agradecer a estas personas que son colaboradores y alumnos, sobre todo los alumnos de modelos de curso, modelado, que ya llevamos ocho años, quienes nos han siempre empujado a seguir trabajando con estos modelos. Gracias.